Técnico con Nunchaku En esta primera etapa del entrenamiento realizaremos Ukeguasa con Nunchaku Las técnicas las realizaremos a un paso En la posición Sengu Utsudachi, volviendo a Musubidachi Se realizarán 3 series de 25 repeticiones por guardia En esta segunda etapa del entrenamiento realizaremos Uchiguasa con Nunchaku En esta tercera etapa del entrenamiento realizaremos Uchiguasa con Nunchaku En esta tercera etapa del entrenamiento realizaremos Uchiguasa con Nunchaku Para mejorar nuestras habilidades con esta arma Al finalizar el trabajo de Uke básico 1 Debemos realizar 5 veces Shodan No Kun Al finalizar el trabajo de Uke básico 2 Debemos realizar 5 veces Nidan No Kun Al finalizar el trabajo de Uchi básico 1 Debemos realizar 5 veces Yusang No Jo Migi Al finalizar el trabajo de Uchi básico 2 Debemos realizar 5 veces Yusang No Jo Hidari Luego de los movimientos combinados Debemos realizar 5 veces del Kata de su elección Preferiblemente el Kata de competencia Al finalizar el Kata deınız